Piquetes, que no cunda el pánico que estáis histéricos perdidos. El otro día, hablando sobre la lesión de Titán, os puse un par de ejemplos de roturas de bíceps y estáis cagaos de miedo. Sí, sí, habéis sido varios los que habéis venido a llorar a mi hombro diciéndome que tenéis miedo de romperos el tendón porque roto ya tenéis el corazón, ¿eh? Que os lo rompió ella. Con lo cual ya tenéis suficiente con el corazón roto y tenéis mucho miedo de romperos el bíceps. Y habéis venido aquí, a mi hombro, a llorar. Maricas. Y como esta calva mágica que no para de producir vídeos se me ha ocurrido traer la guía definitiva para no hacerse un Titán. En unos años, a los futuros fisioterapeutas, cuando les toque tratar en el temario sobre las lesiones del tendón distal del bíceps ya no saldrá lesión del tendón distal. Saldrá hacerse un Titán. Era mucho más fácil cuando era un pescadito. Nunca tenía bíceps, no me lo rompía. Luego me convertí en un mono y ahora voy siempre con mi bíceps roto a cualquier lugar hasta que me muera. Me estoy muriendo. Bueno, chicos, comenzamos. Sí, un día voy a partir la mesa. Partimos de la base de que riesgo cero no existe. Y ya lo pudiste ver cuando ella te rompió el corazón ante todo pronóstico. ¿Eh? Este caso que vamos a tratar como casi todo en la vida es multifactorial y van a entrar varios factores, desde genética, casos particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Los tendones se benefician mucho de la síntesis de colágeno y esto ocurre principalmente cuando somos mozos, niños y adolescentes. Por lo cual, depende del estilo de vida que hayas llevado en esas etapas, esto va a repercutir en la calidad de los tendones en el futuro. Hola, estás en el futuro, salvo que seas un mozo. Nosotros, cuando entrenamos, aparte de sufrir unos daños la musculatura, los tendones también sufren. Y los tendones tienen sus propios plazos de recuperación. Hay que saber también que el tendón tiene una tasa metabólica baja. O sea, sé, que tarda bastante en recuperarse. Como normalmente nos centramos en la recuperación muscular, nos olvidamos de la recuperación de los tendones. Y a veces no los tenemos del todo mimados. Por eso, muchas veces se recomienda una descarga del entrenamiento completa. Porque hay tejidos que necesitan más tiempo para recuperarse. Porque siempre te estás centrando en la recuperación muscular. Zorrete, solo te importan los músculos. Ojito que traigo valor a raudales. Hoy se me cae el valor. Valor. Sí, lo he tenido que hacer porque llevaba ya un par de vídeos sin hacerlo y alguno ya estaba con el monazo perdido. Que ya me lo ha pedido hasta por Instagram. Oye, Pico, por privado, venga. Un valor. Luego también, en función de tu entrenamiento, intensidad, volumen total de trabajo, técnica y la recuperación, pues vas a tener mejor o peor estado de tus tendones. Una vez explicado que cada caso es particular, qué podemos hacer, sea cual sea nuestro estado, para reducir riesgos. Y no hacerse un titán. Titán no. Bueno chicos, brevemente un poquito de anatomía. Esto es el bíceps. Este es el tendón distal del bíceps. Esto es el radio. Esto es el húmero. Y esto es lo que se ha roto el señor titán. Romperse esto es hacerse un titán. Una vez que sabemos dónde está el tendón distal del bíceps, vamos a ver las funciones principales de este músculo. Que sí, que sí. Que hoy os traigo valor. Bíceps brachial. Inserción conjunta en la tuberosidad del radio. Que viene a ser esto. Ambas cabezas realizan la flexión del codo y la supinación del antebrazo. Esto se podría decir que son como sus funciones principales. Pero tiene más. Una vez que sabemos dónde está el tendón y cuáles son las funciones principales de su músculo, vamos a ver ahora una recopilación de accidentes y roturas de este tendón para ver en qué posición se encontraba el brazo. Y esto es importante. Bueno chicos, me he hecho una pequeña recopilación de accidentes. Os traigo las dos lesiones de titán. Las vamos a repasar y vamos a repasar más accidentes. La primera lesión de titán, si nos fijamos, el brazo está completamente estirado. Y se presupone que está en supinación. El bíceps flexiona y supina. Aquí está el bíceps completamente estirado. Supongo que hace muchísima fuerza con el brazo en una posición vulnerable. Digamos que es una palanca ineficiente. Y el presupongo que hace mucha fuerza y justo ahí se rompe. Ahí. A ver. Justo ahí se rompe. Ahí. Justo ahí. Se suelta el tendón y se recoge un poco. Y aquí ya se aprecia muchísimo mejor. Como el hueco que queda, ¿no? El tendón se desprende, se rompe. Y esto queda como vacío. Porque al no estar enganchado al radio, pues esto se va hacia arriba. Aquí lo podemos seguir apreciando, ¿no? El hueco que queda. Vale. En su segunda lesión, otra vez. Si nos fijamos. El brazo está completamente estirado. Palanca ineficiente y hace mucha fuerza. Tiene una gran resistencia. En una posición desfavorable. Brazo estirado. Y se rompe. Justo ahí. Como tiene el brazo, estirado. Aquí tenemos un calamar. Haciendo el calamar. Y de aquí no puede salir nada bueno. ¡Hala! Posición desfavorable. ¡Hala! La mano que supina en el peso muerto es la que corre el riesgo. Para este tipo de lesión. Si os dais cuenta, hasta ahora, todas las roturas han sido con el brazo estirado. Igual. Brazo estirado. Ahora. Brazo estirado. ¡Pum! Posición vulnerable a más no poder. Brazo completamente estirado. Vale. Brazo completamente estirado. Placa. Todas, todas, todas. Con el brazo estirado. Brazo completamente estirado. ¡Hala! Esta impresiona, ¿eh? Una vez visto cuál es la posición que se presupone más vulnerable para este tendón. Vamos a ver los principales ejercicios que colocan en una posición vulnerable a este tendón. Chicos, bienvenidos a la clase del Tito Pico. Recuerden, no se puede hablar, hay que prestar atención y no se puede mandar notitas a la chica que te gusta. Comenzamos. He señalado aquí varios ejercicios comprometedores para nuestro tendón distal. Comprometedores porque están todos en supinación, recuerden, supinación, no sé si se ve, supinación, y porque en algunos la palanca es muy ineficiente o en algunos de los casos se utiliza cargas muy elevadas. Más o menos lo he puesto en orden de más peligroso a menos peligroso. Más peligroso porque a la hora de hacer la recopilación de los accidentes de tendones distales, pues la mayoría de los casos ha sido en este ejercicio, he encontrado unos cuantos en este, he encontrado uno en este y he encontrado cero en este. ¡Mierda puta! Y cero en estos. Sin duda, chicos, el ejercicio por estadística más peligroso es el peso muerto. Es un ejercicio que cuando vamos al máximo utilizamos agarre mixto. Para quien no sepa lo que es el agarre mixto, básicamente una mano está en pronación y la otra está en supinación. Y de esta manera tenemos un agarre más fuerte. El problema radica en la mano que está supinando. ¿Qué es lo que puede pasar? Tú vas en un peso muerto. Un peso muerto utilizas una barbaridad de kilos para lo que se presupone que es tu bíceps, ¿vale? Porque al final estás implicando la fuerza de todo tu cuerpo prácticamente, ¿vale? Entonces, pensemos en el bíceps. Vas con agarre mixto, tienes la mano en supinación. Recuerden las funciones del bíceps. Tienes una mano en supinación y vas muy jodido y es muchísimo peso y tienes la tentación de flexionar ligeramente el brazo. Pues te la estás jugando. Estás comprando muchísimas papeletas para el premio gordo. Porque partes de supinación, partes de una flexión de brazo, que recuerden, el bíceps flexiona. Estás con una barbaridad de kilos y tienes el brazo completamente estirado. En el peso muerto tú tienes que salir agarrando muy fuerte la barra, con la fuerza de tu agarre, pero no tienes que flexionar el brazo. Ni en el inicio, ni a mitad de recorrido. En ningún momento. Completamente estirados en todo el recorrido. De esta manera reducimos riesgos, ¿vale? Más cosas peligrosas que he visto haciendo el peso muerto. Muchas personas hacen como una especie de tirón inicial con los brazos. Quiero decir, en vez de salir con los brazos completamente estirados, los tienen como ligeramente flexionados y después pegan un tirón y se tensan de golpe, ¿vale? También se compran papeletas para algún tipo de lesión. Posibles soluciones para reducir riesgo. Bueno, la primera sería. Si haces este agarre, el brazo que supina no flexa ni de coña, ¿vale? Supongamos que aún así dices, Tito Pico, sigo teniendo miedo y quiero más opciones, ¿vale? Sin duda, una opción que reduce mucho el riesgo es las dos manos en pronación. En vez de mixto, las dos pronan. Problema de este agarre, que te limita muchísimo los kilos porque este agarre es menos eficiente, ¿vale? Vas a levantar menos kilos porque te va a fallar el agarre. Si te da igual eso, este agarre es muy seguro. Y aparte de seguro, al ser simétrico, pues no vas a generar ningún tipo de asimetría en el torso. Otra solución. Straps. Te permite hacer agarre prono y como llevas correas, pues digamos que no te limita tanto el agarre como si fueras en prono sin correas, ¿vale? Problema, pues que no vas a trabajar tan bien el agarre. Y bueno, pues esto es un canal cristiano y aquí todos queremos tener un buen agarre. Solución del Tito Pico. Esta no me convence. Esta a medias. Esta es la buena. Yo llevo unos meses practicando alterofilia. En la alterofilia se hace el agarre gancho. Os voy a dejar por aquí un vídeo. Básicamente tú rodeas la barra, metes el pulgar por medio y te lo pillas, ¿vale? Un agarre que en los comienzos se siente como muy incómodo, muy doloroso. Parece que el dolor va a ser algo limitante, pero a la larga deja de molestar. Por lo menos con cargas submáximas. Yo la verdad que no he probado nunca un peso muerto al máximo con este agarre, pero con cargas submáximas a mí no me duele absolutamente nada y es un agarre que le considero bastante potente. Segundo ejercicio comprometedor. El Curl Scott. Es un ejercicio que te pone en una posición vulnerable y tienes una palanca ineficiente. El brazo está completamente estirado. El músculo relativamente está aislado. Estamos en supinación e implica una gran flexión. Tips a tener en cuenta para reducir riesgos. Carga apropiada. No es un ejercicio para buscar tu máxima fuerza en él. Para nada. Carga apropiada. Esto se aplica a todos los ejercicios. Sentido común. Pero en este precisamente, más. El famoso y nunca visto por los preplayas, no te sé la ironía, Curl Barra. Problemas. Otra vez estamos en supinación, es una flexión de brazo. Problemas. Un peso inapropiado porque te estás beneficiando de un caderazo o un balanceo excesivo. ¿Vale? Otro ejercicio que, dada la posición en la que te coloca, lo considero un ejercicio que, bueno, podría dar problemas también en caso de hacerlo mal. El Curl Banco Inclinado. Y volvemos a lo mismo. Es una palanca ineficiente. Esta es una posición vulnerable para el tendón distal. Pues, más que nunca, carga apropiada. Y no hace el tonto sentido común. Ni más ni menos. Y pasamos a remos y dominadas en supinación. Que he señalado como riesgo bajo. Son ejercicios que, aunque el brazo está en supinación y hay una buena flexión de brazo, hay una gran participación del dorsal. Porque hay extensión del hombro. ¿Vale? Resumiendo, riesgo bajo porque hay muchos músculos involucrados. Y no lo considero ejercicios peligrosos si se hacen con cabeza. ¿Vale? Llegamos al colofón final. Que no cunda el pánico. Os he dado consejos, curiosidades para reducir riesgos. Pero que quede muy claro. ¿Vale? Las roturas completas son inusuales. Tanto en naturales como en dopados. Sí que es cierto que se dan más casos en dopados. Y os voy a dejar por aquí un vídeo. Que es la segunda vez que le hago promoción. En el que hablo de esto, ¿vale? Y hay un poco de ciencia. La ciencia. Los tendones estando sanos. Es muy raro que partan aunque les coloques en una posición de isometría. Y hagas de repente una concéntrica agresiva. Si están sanos es muy raro que rompan. Es muchísimo más probable que rompa la unión miotendinosa que lo que es una rotura completa de tendón. Que eso, de verdad, que es muy raro. Por lo cual, no os pongáis histéricos perdidos ahora. Vale, es muy raro que ocurra, pero ha ocurrido. Si ocurre, lo más probable es que ese tendón no estaba sano. Sino que estaba en una fase de degeneración avanzada, ¿vale? Por eso es importante hacer descansos programados para esos tejidos que tienen una recuperación más lenta. Llegamos al último punto. ¿Cómo detectar que un tendón está en mal estado? Supongamos que te levantas de la cama, tienes el cuerpo frío y comienzas a andar. Y según empiezas a andar, te molesta el tendón de Aquiles. Llevas un rato en movimiento y de repente empieza a disminuir las molestias o incluso a desaparecer. Después te sientas en el sofá. Te quedas dos horas viendo la tele. Y a las dos horas te levantas de golpe, comienzas a andar y sientes otra vez esas molestias. Pues eso es síntoma de que ese tendón le pasa algo. ¿Cómo detectar que un tendón está en mal estado cuando comenzamos a entrenar? Si tú cuando comienzas a entrenar, ¿vale? Empiezas con poco peso en el calentamiento. Series de aproximación. Y tú sientes molestias. Y a medida que vas entrenando, metiendo más carga, entrando en calor, pues estas molestias desaparecen. Incluso muchas veces te dejan hacer un buen entrenamiento. Pero en los primeros movimientos, ¿vale? De la articulación, notabas molestias. Pues eso suele ser un síntoma de origen tendinoso. Suele desaparecer porque a medida que tú vas entrenando, vas mejorando la viscoelasticidad del tejido, ¿vale? Entonces luego te dejan entrenar de puta madre. Pero cuando te quedas frío, te duele. Y cuando inicias ese movimiento en frío, te duele. Pues eso es síntoma de que un tendón está en mal estado. Y se acaba la clase del tito pico. Nos volvemos a la silla. Os he arrojado aquí valor a raudales. El valor os ha salpicado en la cara, chavales. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, muchas gracias. Un saludo, un abrazo y hasta luego. Gracias.